En su trocona del año Con música de los tigres Con una dama a su lado Y dólares trae por miles Así comienza el corrido Del amigo Juan Ramírez Cargando su prieto mereta Trotando en su lindo cuaco Nació en esta humilde tierra De mi lindo Guanajuato Donde hay mujeres muy bellas También hay hombres braganos En México y el extranjero Siempre andan mirando rollo Con la música de Fiero Y dice su hermano Antonio Que viva José mi hermano Hombre de grandes negocios Antonio le dice a Juan Al llegar a los tobares Esta vida hay que gozar Sin perder las amistades Hay que ripar el pellejo Pero gozando a lo grande Ya les va para toda la familia Ramírez Del rancho de los tobares Un día que en una parranda Allá en San Miguel de Allende Andaba Juan con su raza Tomando vino del fuerte Del centenario y Bucana Contenta andaba su gente En el rancho de los tobares En el rancho de los tobares El mérito 3 de mayo Hay que darle duro al baile Por billetes no paramos No hay duda que los Ramírez Siempre serán buenos gallos También allá por Sedaya Como un Ford Y en Escobedo Juan tiene grandes amigos Que gastan mucho dinero Al fin que pobres y ricos Vamos al mismo agujero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!